Mi nombre es Nadia Serén y resido en la ciudad de La Lima en Honduras Centroamérica y soy cofundadora de la Asociación Despierta Honduras ADH, a través de la cual buscamos informar a la población hondureña de la situación económica, social y política y les incentivamos a involucrarse activamente en la vida pública de la nación. Como persona desplazada por un evento climático extremo como lo fueron los huracanes ETA e IOTA, vi de primera mano los efectos negativos que la corrupción puede tener en las instituciones, a limitar la capacidad de las mismas para prevenir y o atender emergencias como lo fueron estos huracanes. Se ha repetido, así, se ha repetido lo que sucedió cuando el huracán o la tormenta ETA, ahora nuevamente con esta nueva tormenta IOTA. En dos semanas, en el curso de noviembre, ETA y IOTA, dos de bastantes huracanes, categoría 4 y 5, han golpeado la región, algo que no han visto más. Según la ONU, 10 millones han necesitado una atención urgente en comida, medicina y habitaciones. Son pasados de la pobreza a la miseria. Debido a los daños causados por el impacto de los dos huracanes, mi país ha quedado más vulnerable ante los embates de fenómenos como este y no hay un plan nacional de adaptación al cambio climático. A mediano y a largo plazo, esto significará que habrá un mayor desplazamiento de los pobladores de estas comunidades hacia lo interno de Honduras y también desplazamiento afuera de Honduras en la forma de caravana de migrantes que buscan llegar a la frontera con los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. A través de la Asociación Despierta Honduras, estamos formando líderes jóvenes en temas de políticas públicas que tienen que ver con temas de sostenibilidad y cambio climático. Debemos de reflexionar más a menudo sobre el daño que hacemos al planeta, porque al final nos lo hacemos a nosotros mismos. La vida está diventando siempre más sostenible en América Central. La migración centroamericana es también el resultado de esta crisis ambiental global. Los corridos humanitarios son una respuesta concreta para prevenir la trata de ser humano y hallar insicureza ilegalmente como ya se hace en Europa. Con esto quiero contribuir a mi país para que el tema de cambio climático se convierta en prioridad al momento de diseñar políticas públicas para la administración del Estado. .